Hola, mi nombre es Daniel López y soy el director técnico de IdeSoft. Créeme si te digo que si tienes una o varias máquinas de impresión Heidelberg, este vídeo te va a interesar y mucho. Y te explico el motivo. Como sabes, hoy en día la rentabilidad existente en la impresión Offset es mínima. Por eso es necesario tener los datos reales de qué es lo que ha sucedido durante la impresión. A día de hoy, esa información se realiza o se pone manualmente, bien porque el operario lo escribe en una hoja o bien porque tenemos una pantalla táctil en donde va indicando qué es lo que hace. Pero como tú y yo sabemos, esa información no es del todo real y no es veraz. Yo lo que te voy a enseñar ahora es un sistema en el cual nosotros integramos directamente con la máquina para que sea la máquina la que nos diga exactamente lo que está ocurriendo en cada momento y tengamos toda esa información en tiempo real. En donde nosotros carguemos el pedido en la máquina no solamente con el pretintaje, sino también con la información del trabajo, la cantidad de hojas que hay que imprimir, el material, el tiempo estimado, la cantidad de hojas buenas y la merma establecida. A partir de ahí vamos a escuchar todo lo que hace la máquina en tiempo real para saber la información de productividad, cómo ha ido a nivel de productividad ese trabajo. También vamos a conocer realmente cómo ha ido el timeline, o sea, cómo ha ido ese trabajo realmente en máquina, sabiendo en todo momento la velocidad a la que ha ido imprimiendo la máquina, la velocidad real. Cuánto tiempo se ha tardado en cambiar las planchas, dónde han estado los picos de producción y dónde han estado los problemas de producción. Incluso si hay paros, errores en la máquina, también los vamos a conocer. Toda esa información la vamos a extraer directamente de la máquina vía integración directa para que el operario no tenga que hacer nada. Además, podrás tener también lo que es una base de datos con la información de todos los trabajos que se han realizado, operario, tiempos, etcétera. Y por supuesto, toda esa información la vamos a integrar con tu ERP para que realmente sepas qué es lo que ha sucedido con cada trabajo y qué rentabilidad real has obtenido con cada uno de ellos. Esto es muy interesante y muy innovador. Me gustaría y quiero creer que tú también tienes interés en ello. Por eso, si quieres ampliar información, tienes dudas, por favor contacta conmigo. Te espero.